¿Cuáles son los síntomas? El resultado lo tenemos en 15 minutos, por eso es un hisopado rápido. Es altamente positivo en la jornada, porque también nos permite determinar cómo estamos parados, vendría a ser. En base a lo que tengamos, tanto positivo como negativo, podemos ver qué clase de terminación y cómo estamos trabajando. ¿Cuál es la participación del hospital en esto? Nosotros en realidad estamos acompañando. Vino Lucas, todo el departamento de enfermería desde el ministerio y nosotros solamente acompañamos al programa. ¿Tienen muchos pacientes aislados y de contacto estrecho? ¿Son los que se van a hacer la detección ahora? En realidad es una convocatoria de la gente. Que tenga síntomas, se acerca y se hace el hisopado. Si dentro de eso, suponete que tengamos a un paciente que sea contacto estrecho y tenga síntomas, lo convocamos acá hoy. Hoy está convocado acá dentro del horario hasta las dos de la tarde que van a estar los chicos. ¿Hay colaboración de la gente así para que se venga de voluntad a hacerse este hisopado? Sí, sí, sí. La gente siempre. Siempre fue muy voluntariosa, tanto en el hospital, en el consultorio respiratorio, como ahora. Venimos bajando, por suerte, los números e inclusive hasta el porcentaje de hisopados que vamos haciendo y vamos teniendo. ¿A qué sirve la baja de alta, o sea, que está teniendo algo así? Y yo creo que trabajaron muy bien, trabajó mucho, la gente, vendría a ser, colaboró la gente en cuanto a los aislamientos, en cuanto a las medidas de prevención, en las medidas de precaución, en el cuidado. Eso es importantísimo, que nos ayudó mucho. Se tiene que seguir cuidando, doctor, ¿no? Se tiene que seguir cuidando, más ahora con las medidas nuevas que vamos a ir liberando más, es responsabilidad de cada uno. Y el cuidado, el cuidado del adulto mayor, del que tiene alguna patología, algo, se tiene que cuidar mucho. Es eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien hecho y este es negativo. Si marca dos líneas, es positivo. Este recién se está procesando. Y son 15 minutos, pero... Está perfecto, ¿eh? Bueno, el dispositivo Detectar es un programa que lo lanza el Ministerio de Salud de la Nación, que lo toma el Ministerio de Salud de la Provincia. Y en este caso, lo que implica el Detectar es hacer la búsqueda activa de las personas con sintomatología para COVID-19. Es un trabajo que se viene haciendo en conjunto con todos los hospitales. Ya hemos salido al Alto Valle, que es una zona de gran problemática, y ahora nos tocó hacer la línea sur. En este caso, bueno, en Jaco Base. ¿Y cómo es el sistema del hisopado? La muestra del hisopado consiste en un hisopado que es rápido, que son en 15 minutos. Tenemos el resultado donde nos dice si es positivo o si es negativo. Pero, ¿cómo es? ¿Se tiene que ser introducido por la nariz? ¿Cómo es? Es un hisopado que se introduce por la fosa nasal, atravesa el cornete, y llega a la zona posterior de la faringe. Se hace de un lado y se hace del otro también, y se toma una pequeña muestra de la mucosidad. Eso se pone en un reactivo, y el reactivo va a un cassette, que es un lector, donde marca una línea si es negativo y dos líneas si es positivo. Y en 15 minutos el resultado ya está listo. ¿Es únicamente para las personas que tienen síntomas o puede ser cualquier vecino que quiera hacerlo? No, esto es importante poder decirlo, que la persona que se tiene que acercar acá a la localidad, a este lugar en Jaco Base, tiene que tener sintomatología. Porque es muy importante, ya sea dolor de garganta, pérdida del gusto, pérdida del olfato, son los signos más característicos. ¿Por qué? Porque si no el resultado va a ser negativo. Es importante que la persona tenga sintomatología. ¿Y se han detectado ya algunos casos positivos? Apenas comenzamos la jornada tenemos dos casos positivos ya en la localidad. ¿Y ahí cómo se tiene que trabajar en conjunto con el hospital? Se trabaja en conjunto con el hospital, a partir de la detección del caso, a la persona estrictamente tiene que mantener el aislamiento en su domicilio y abordar el llamado del hospital que le indica los pasos a seguir. Eso es lo que hace el hospital, que ha trabajado muy bien el tema de los aislamientos, tiene que quedarse completamente en la casa. Gracias. 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 Gracias.